Instructor, Instructor, Instructor Sabe que se hace, sabe que se hace mal, veinte abajo al tío ¿Tiene polar? ¿Si o no? ¿Tiene polar o no? No, instructor ¿Y otra su polar? Mojado, lo lavé porque quedo todo cochino con los perros Si quiere me pongo una polera, no tengo ningún problema O la paca Su marca por último, su marca por último De instructor Si se va... ¿Me va a botón para todo? Oiga, hijo, si se va a poner bien esta pola, se lo pone bien A suerte, mi instructor Temprano, hijo, temprano, ¿cómo que tan tarde? Temprano ¿Te está echando polvito la cara? Bien Bien, muchachos Cambiarse, tenía gala A cambiarse roba Oye, con este pantalón se ve muy feo ¡Chuchuca! ¡Chuchuca! ¡Fírme de un chutar! ¿Está listo ya, chuchuca? Estoy encachando las botas Estoy encachando... ¿Qué? Encachando las botas Ya, ¿se viste, muchachos? En velocidad de combate los quiero... Oiga Puedo volver casi de inmediato Y si no estás listo, trinca, no hay nada Eh... ¿Monitor? ¿Firme qué? ¿Firme mi perro? ¡Firme mi chutar! ¿Firme mi amor? ¿Qué es lo que hay? ¿Firme qué? ¡Firme tío! No, firme el chutar Le dijese a sacar esa... Esa chaqueta Tiene escasamente cinco minutos Ya Para poder... O sea, para vestirse Si no está todo vestido Usted, que es el cabecilla Se me queda acá Y pierde la ceremonia Así que... Vamos Póngale carbón a los quemadores Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Agachhhhh!!!! 1 No ¡ collapsed… ¡Agaché… ¡Softé…. Bien, 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 falta uno ahí. Falta un pajarraco. A la D, ahí. Quédate en descanso. Quédate en descanso. Perutón, buenas noches. Buenas noches. Una vez más, nos reunimos en este salón para vivir un momento crucial aquí en La Base. Buenas noches, instructor. Buenas noches, Felipe. Una de las características de este entrenamiento, muchachos, es que ustedes ignoran la hora con exactitud. Y por lo tanto, el día que estamos viviendo también. ¿O no? Sí. Ya. Pero hoy puedo decirle que llevan tres meses justo aquí dentro de La Base. En estos tres meses, ya podemos dar por finalizado el periodo básico de entrenamiento de un recluta. Aunque esto no quiere decir que la competencia haya terminado. Todavía queda bastante tiempo. Ustedes deben seguir aprendiendo y entrenándose duro para llegar a la gran final. Que va a ser una gran final. Y por supuesto, tener la posibilidad de ganarse el gran premio de 50 millones de pesos. Por eso, me gustaría invitarlos a hacer un poco de historia. Recordar momentos, conversaciones, situaciones. Ponernos tal vez un poco nostálgicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los primeros días? De todo lo que pasó del último día del año pasado cuando bajaron de los Mowa. ¿Se acuerdan cuando el instructor les dijo, tienen que correr allá donde está esa torre? Y dejen la mochila ahí. Y dejen la mochila ahí. Y estaba lleno de comandos y los interceptaron. Pero Álvaro, pensaste en ese momento, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me vine a meter? No, bueno, nada. Corría ahí. De hecho, tú dijiste, mírense. Si esto fuera verdad, usted ya estaría mejor. Sí, claro. Esas manchas serían manchas de sangre. ¿Y tú llegaste bien pintada con Marengo? Yo llegué todo pintada. La cara, el cuerpo, la bolera, los brazos. Carne de cañón. Estaba muerta, estaba muerta. Oye, una de las situaciones románticas que marcó este reality fue la tuya, Marengo, con puertas. Te sorprendiste. Ah, me estoy mirando. ¿Cómo empezó eso? ¿Te acuerdas o no, Marengo? ¿En qué momento te empezó a gustar? O arriba en el MOA que ya te gustó. No. No. Por el poder que me concede el instructor de la base de pelotón, tengo el honor de declarar marido y mujer hasta que el código de honor, el carne de cañón o el llamado del público los separe. Marengo, yo me acuerdo cuando llegaste, venía ahí con una cabellera envidiable. Impresionante. Era muy importante para ti tu pelo, ¿no? O sea... Porque era un pelo trabajado. No, para. Y cuando estabais sentado en el sillón y sentía ahí la masa, ese cuchillo frío que pasa por el cuero cabelludo, ¿qué sentía ahí? O sea, incómodo porque ya una vez me había rapado, me había afectado la cabeza. Ya. En natación hay un proceso de como... de bienvenida. Cuando tú clasificas por primera vez en un nacional, te afectan la cabecita, te hacen un diseño. Entonces me acordé de todo eso y como me cargó, dije, está de nuevo, hay que ir esto. Pero más encima me están cortando el pelo alguien que no conocía, no sabía si era un bautizo. Me podrían pelar, pero podía irme la primera semana, entonces todo era súper incierto. Oye, que usted registró cuando llegaste aquí. ¿Pensaste que podías llegar tan lejos que podías llegar a ser de los cinco mejores de pelotón? Yo es que no sé si es porque no me tenga fe, no sé, pero de verdad que no lo pensaba. Quizás porque conversaba con ellos y uno era seleccionado de esto, el otro era seleccionado de este otro, deportista y todo lo atado. Y yo decía, ya, ¿hasta dónde lleguemos? De hecho estuve parado hoy la primera semana y estaba, entre comillas, tranquilo porque sabía que los demás eran todos deportistas y tenían aguante. Oye, Brigada, y tú cuando venías ahí adentro del MOA, ¿qué se te venía pasando por la cabeza? Venía al lado de Marengo y veníamos pensando exactamente lo mismo, que no teníamos de sobrante y que estábamos violentísimos. ¿Se acuerdan de La Tormenta? Sí, sí. Fue la primera competencia. Ah, el primer día. El primer día, la primera noche. Yo la recuerdo como, no sé si la más dura, pero una de las más duras. ¿Ah? Sí. Y ahí llamó la atención el recluta Álvarez, porque tú esa noche quedaste descalificado. Pero esa noche, o sea, te íbamos a perder la primera noche. ¿Te acuerdas todo lo que pasó? Sí. ¿Qué te acuerdas de lo que pasó? De que iba junto con Tejo, llegamos a la tercera rampa, si no equivoco, ahora la segunda. Sí. Era la segunda, tercera rampa. Y yo ayudé a subir a Tejo y de ella no voy a subir. Ayúdenme a ti a Álvarez de vuelta. ¡Bien, hombre! Yo me acuerdo de esa noche, y me acuerdo de haberte lo dicho incluso, que te reteníamos en la base porque esa noche, en esa competencia, estabas encarnando todo lo que nosotros queríamos traspasarles a ustedes, que era el sentido de equipo, el sentido de grupo, el honor, y todo, bueno, tal vez sin querer, queriendo, lo entregaste esa noche. Me acuerdo que a Panadés se le cayeron unas lágrimas, y todos tus compañeros estuvieron de acuerdo con la decisión que nosotros tomamos. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? No todo ha sido alegría, yo creo que cuando termine esta aventura vamos a recordar muchas cosas, bueno, las alegrías, los ataques de risa, las bromas, las payasas de Gutiérrez, simpáticas, pero también ha habido discusiones, ha habido peleas, ha habido enfrentamientos verbales bastante potentes. Un otro objetivo es que también me gustaría que lo tuviera ahí, que fuera yo un mejor ser humano, ¿cachai? No, gracias, tú no eres la más indicada para decirme eso, creo tampoco. Porque creo que la que ha cometido más errores acá, eres tú. Todo Chile sabe que eres una persona cínica, que fuiste desleal con todas tus amigas, ¿cachai? Con la Panadés. La gente que realmente me siento cerca, que se preocupa de mí, puta, la acepto toda la hueá, pero de ti no puedo aceptar esta hueá, siendo que ha sido la más inconsecuente de todas. ¿Consejo? Vale, callán, papá, ¿qué querés que le dé? No, estoy, mira, la chaceta. Estoy así, como hablando como loca. No, gracias, estoy súper mal, no sé qué hueá, te pasó en verdad. A ti te cortaron el pelo y te fuiste, te fuiste a la chucha. Vos no soy la inminación. Ah, ya. No sé qué te pasó. Soy más ser humano que tú. No soy mentiroso, no soy envidiosa, buena, bien feliz, bien feliz tu vida. Piensa que la belleza pasa. No, oye, mi amor, esto no pasa. Y ese es el mejor ser humano que te guía para toda la vida. Oye, 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 tengo la suerte de ser bonita, pero tengo mil hueás más, gracias. De todos los combates que has hecho, ¿cuál ha sido el que más te gustó? ¿El que más me gustó? Sí. El del helicóptero. ¿Por qué? Porque me gusta la adrenalina. Y ahí como que hubo mucha cuando íbamos firmado del patín y encima después lanzarse al agua. Eso no era un juego, eso era un entrenamiento verdadero, instructora, ¿eh? Oye, Álvaro, ¿y para ti? Todo el rato, la del helicóptero. ¿También en el helicóptero? Sí, todo el rato. ¿Pensaste alguna vez en granero cuando te estabas comiendo esos sándwiches con marraqueta que alguna vez te has de colgar de un helicóptero y te has de tirar de... ¿De cuántos metros se tiraba, instructora? Como tres. ¿Ocho? ¿De cuántos metros? Alrededor de ocho metros. ¿Ocho metros? ¿Pensaste alguna vez? Ocho, bien mucho. No, jamás. Vergara, ¿a ti cuál fue el combate que más te gustó? El rescate de los híos, la segunda competencia. Ah, claro. Segunda. Fue la que más me gustó. Fuerte ese, ¿eh? ¿Y por qué te gustó tanto ese? Porque creo que fue donde, la primera, donde tuvimos que poner todos los conocimientos que yo he aprendido en la instrucción anterior en práctica, donde di más de mi 100% porque terminé muerto. Físicamente tal vez fue una de las más extremas, ¿eh? Sí. Sí. Y me gustó que al final te dio lo mismo eso y todos fueron a ayudar a los compañeros que estaban heridos. Entonces fue muy rico. Creo que los actores y las actrices hicieron muy bien suerte. Yo también concuerdo con Vergara. ¿También estás de acuerdo? Sí. ¿Esa fue la que más te gustó? Porque el escenario era distinto, o sea, se daba vuelta una micro, en cualquier momento voy a explotar, tení que salvar a todos los heridos y transportarlos de la mejor forma porque son seres humanos y también nos habían enseñado cómo tratarlo. Y te metí ahí en el cuento y pensabas que estáis salvando gente de verdad. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¿Y a ti, Matulit? A mí la de Lo Herido fue la que más me impresionó, la que más me dejó mal, pero la que más más me gustó, más en sí, no tanto porque tuviese el helicóptero, que fue la competencia del helicóptero, por todo lo que fue ese día. Primero ese día, para la competencia, nos despertamos con un saludo de nuestros papás. Entonces, por primera vez tuvimos una motivación extra para la competencia. Jota, hijo mío, hoy tienes que un despertar más placentero. Levantate con ánimo y recuerda que hoy día debes competir junto a tu equipo. Negra, ya es la hora, arriba, hay competencia, arriba, negra, vamos, con ánimo, vamos negra, que tú eres fuerte, tú eres súper fuerte, concéntrate en la prueba, vamos, ánimo negra, todos estamos apoyando, un beso a tu mamita y a tu mamá y a tu papá y todo, beso, arriba. Y ahí no llevan tanto tiempo como el que llevan ahora, ¿no piensan en su familia todos los días? Sí, sí, sí. Todos los días más. Soñáis con la familia. Todos los soñáis. ¿Se valora más? Sí, sí, no importa. La mayoría está esperando que un día nos vengan y nos despiertan. Sí. En estas últimas semanas ocurrió un hecho que nos llamó bastante la atención. ¿Qué fueron los arrumacos, los acurrucamientos, los besitos? ¡Pau! 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 ¿Ah? ¿Por adentro el realidad? Gracias con Gutiérrez. Por adentro el realidad. ¿Quién nos podría informar al respecto, Gutiérrez? Que fue lindo. ¿Fue? ¿Fue? No sé. ¿Terminó? Voy a saber cuándo salga. ¿En qué quedaron? ¿En qué quedaron? Es que no es mucho. Vigamos mucho, en verdad. No, pero ¿cómo fue? Pero cuéntanos a decirme. No, que de repente me empecé como a dar cuenta. Tenemos guardia. A dar cuenta que estaba muy cercano a ella, que estábamos tocando temas de más personales que nos estábamos conociendo. Y mi instructor me empezó a decir, ¡Pau! Un día voy a decir, ¿por qué me dice, Pau? Estaba viendo algo que se ve más, no sé. Ok, yo no veo. Y no, y empecé a sentir cosas por gracia y ya, voy a ver, voy a ver. Pero, ¿y usted instructora en dúo de Casamentero? No, no, no. No. Dónde unas pequeñas directrices, digamos, acá a este reclutón. ¿Y usted es experto en esas líneas? No, 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 para nada. Oye, pero ¿y cómo diste el paso? Mucho valor. Pero ¿tú sentías cierta reciprocidad? Sí. Mucha, más que de mi parte, ¿caché? ¿Te acosó? Sí. Y ahí cuando dije, dije, ya Gutiérrez, le hice un tagle, estaba buscando más parado. Y dije, ya. Y me lo respondió, así que, todo bien. ¿Por qué? ¿Qué? No lo he reído. Voy a ver el refriado. Todo esto mismo. Todo esto que sí. Bueno, muchachos, para ir cerrando el tema y la conversación, tengo que decirles que han sido muchos momentos importantes, bonitos, sensibles, que vamos a recordar. Yo creo que ustedes van a recordarlo por siempre. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. Ha sido una experiencia súper profunda, interesante, única. Además que podrán venir muchos pelotones después, pero este fue el primer pelotón. Sí, lo hemos conversado. Sí, el original. Es pelotón VIP. Y que no tiene ninguna semilita. Sí, él, el VIP. Así es. Oye, lo que queda claro después de esta noche es que ustedes han terminado el periodo básico de entrenamiento para un recluta. Y por lo tanto, a partir de ahora los empezamos a llamar ya recluta con todas sus letras y no reclutones, como les han dicho en algún minuto. Así que no se le acepta mal, instructor, llamarlos reclutones. A no ser de que alguno se porte mal. Obviamente que sí. Y retrocede. Oye, instructor, ¿qué opina usted de esto, usted con su carrera larga como infante marina? ¿Qué opina usted de estos muchachos civiles que llegaron y que empezaron a transformarse en uniformados, tal vez igual que usted? Y que hoy día terminan su periodo de entrenamiento. Bueno, ha sido una labor bastante larga para usted. Tediosa también. Pero han asimilado todo lo que se les ha enseñado. Y eso es importante. Importantísimo. Esta etapa cumplida a ustedes les da derecho, ¿cierto? A seguir siendo mejores. Eso es importante. A seguir siendo mejores. A atesorar todo eso que se les ha enseñado y después de esto es cosa de ustedes si van a emplear o no a emplear lo que ya saben. O sea, esto puede ser un buen inicio de algo importante. Muy importante. Muy importante, Felipe. Y me siento orgullosísimo de estos muchachos. Estos cinco que han llegado a la final. Muy orgulloso. Muy orgulloso. Ok, pelotón firme. Atención reclutas. Gracias por haber soportado tantos sacrificios y superar tantas pruebas. Después de tantas lágrimas y tantas risas. Todos ustedes son merecedores de una condecoración muy especial. Esta es la condecoración al término del periodo de instrucción de reclutas. Estamos en la recta final. Y ustedes son merecedores de esta condecoración. Instructor, por favor. Recluta Gutiérrez, al frente. Gracias. Gracias. Recluta Gutiérrez, al frente. Sí, firme. 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 Al frente. Marengo. Debe sentirse afortunada en la única recluta mujer que ha terminado con éxito su proceso de entrenamiento básico del recluta. La felicito por eso. Gracias. La felicito. Gracias. Recluta Vergara, firme. Al frente. Vergara, te voy a pedir que no te retires, que te pongas a mi lado derecho, pero que me es con la bandeja que tiene el instructor, por favor. Como se darán cuenta, queda una condecoración que hay una persona que merece este reconocimiento al igual que ustedes. Una persona que ha estado con ustedes durante tres meses y que lo más probable es que haya pasado un periodo de recluta que tal vez alguna vez pasó. Así que quiero pedirle a mi instructor, por favor, que pase al frente, porque él también merece esta condecoración. ¿O no, muchachos? Sí. Instructor, felicitaciones por haber ayudado a los reclutas en este periodo de entrenamiento. Yo quería pedir un aplauso de los reclutas a nuestro instructor. Muy bien, reclutas, antes de terminar, obviamente tenemos un cóctel preparado para ustedes porque esta situación hay que celebrarla como se merece. Pero les quiero decir que solamente hemos terminado el periodo básico del entrenamiento del recluta. Ustedes saben que queda la gran condecoración final, la más importante, que es ser el número uno. Por supuesto hay un gran premio de 50 millones de pesos, pero yo creo que ustedes también en este momento están aspirando al gran, gran premio que es el número uno, el honor de ser el número uno del primer pelotón. Reclutas, ¿cómo está la moral? ¡Como siempre, doctor! ¡Alta, muy alta! ¡Así cubrirme la altura de los dos! ¡Vamos! Muchachos, sus copas. Instructor, le doy el honor del brindis. Bien. Vamos a levantar nuestras copas y vamos a hacer un brindis. Por eso recluta que quedaron en el camino, por eso recluta que no alcanzaron a llegar a esta instancia y por ustedes recluta, que ya están a un punto de ser el mejor de los mejores. Por ello, por el éxito que viene por la prueba. ¡Salud! ¡Salud! ¡Al seco! Ya me siento ganadora. Ya me siento ganadora. Yo creo que ya uno se siente ganador con él y cabrón ya está instante. Sí, fui un recluta. Claro. Me voy a reír. Oye, me quiero despedir de ustedes, muchachos. Desearles mucha, mucha suerte en lo que viene. Ahora sí que están en la recta final, son los cinco mejores, ya se los he dicho. Así que créanse el cuento y entréguense, pero más de lo que se han entregado hasta el momento. Muchachos, que les vaya muy bien, ¿eh? Mucho éxito, de verdad. Buenas noches, instructor. Buenas noches, libre. Gracias. Muchachos, descansen después del champañazo, como les dije. Acuérdense que mañana tenemos competencia. Sí, mi instructor. Preparémonos. Para los perritos. Psicológicamente y físicamente en lo que nos queda de aquí a la competencia. Por lo tanto, modérense. Están autorizados para darle más a los canapés. Dentro de la prudencia que corresponde. ¿Listo? Sí, instructor. Ya. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, mi instructor. Buenas noches, muchachos. Todo formado, todo formado y todo, todo formado. ¿Por qué ponemos la parada aquí? Pelotón, firme. A la izquierda. A la izquierda, ¿y qué? ¿Ya has dado? ¿Te quedó claro o no? ¿Ah? Pero, mira ese fin, compadre. ¡Yum! Ahí, ahí. Un pernil, compadre. Voy primero. Calle. ¿Qué haces? Formemos, formemos. ¿Qué se creí con el girasol? Dirección Barracas, de frente, mar. A izquierda. Acá el aire tango. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos, herrera! ¡Vámonos, herrera! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué tan risuña! Ya, baila conmigo. ¡No! Ya, pero baila conmigo. El amor te está mintiendo, que va en una hoguera, todo viste en la vida, ahora que... ¡Oye, argentino! ¡Oye, argentino! ¡Argentino! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mi pareja se gasta pelotón! ¡Ja, ja, ja! ¡La guardia la tiene! ¡Vergana y Álvaro! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, 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 ha!